Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, espero que muy bien, que Dios los bendiga, bendiga sus hogares y a cada uno de ustedes. El día de hoy quería mostrarles que me voy a desayunar un rico yogur con granola, granola que yo preparo. Bueno, esta granola después les voy a mostrar cómo la preparo, pero lleva amaranto, nuez, linaza, semilla de girasol, semilla de calabaza y cacahuate. Miren, les voy a mostrar cómo es. Miren, aquí está mi tazoncito con el yogur que me voy a desayunar porque resulta que en la familia tenemos un reto. Y pues este reto consiste en ponernos a alimentarnos mejor en este año, nuestra nueva meta, nuestro nuevo reto que vamos a tener. Y pues así empezamos el día y quería mostrarles mi yogur con frutas. Después les voy a mostrar cómo yo preparo mi granola para echarle a todo lo de mi yogur, que también le pongo frutas, pues manzana, plátano, arándano, fresas, toda la frutita que a mí me gusta. Bueno, así es que provechito para todos los que están desayunando. Y pues les voy a decir una frase que a mí me gustó mucho y las quiero compartir ahora que está iniciando el año. Y esta frase dice, si ayer te caíste, levántate hoy. Así es que echémosle ganas en este nuevo año que inicia y pues adelante. Saludos. Bye.